Aquí en nuestros estudios a la doctora Marcela Alvarado, ella es neuróloga y nos va a explicar detalladamente qué es la afasia, quiénes la padecen o cómo la podríamos detectar. ¿Cómo está usted, doctora Alvarado? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ante todo, denotar que la afasia en sí no es una enfermedad. La afasia es un síntoma de una enfermedad. ¿Qué es entonces afasia? La afasia viene a ser un trastorno, una alteración que provoca una incapacidad para poder expresarnos por medio del lenguaje. Ya sea un lenguaje oral, lo que nosotros podemos hablar, un lenguaje que comprendemos, lo que nos dicen los demás, la escritura, que también es parte del lenguaje, y la lectura. O sea, ¿hay una condición, un bloqueo o un trastorno en qué lado, en qué hemisferio del cerebro y cuál es el impacto neurológico? Generalmente, nuestra área dominante es el lado derecho, en la mayoría de las personas. Entonces, estas lesiones se producen justo en ese lado dominante, en el lado derecho, provocando, entre otras cosas, la dificultad para poder expresarnos por medio del lenguaje. Muy raras veces se presenta como un síntoma aislado, o sea, solo. Generalmente va asociado a otros síntomas. Estas lesiones, por lo usual, suelen ser lesiones de ictus, es decir, infartos, hemorragias cerebrales. Es lo usual. ¿Cómo es una consecuencia, quizás, de un ACV, de una cosa de estas? Como una consecuencia, pero no solo de los ACVs, también pueden ser secundarios a procesos más prolongados, como por ejemplo, los tumores, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, algunas demencias, también tienen alteraciones del hable. Ahora, doctora, esto, a ver, no quiere decir que las personas pierdan también sus capacidades de poder entender el mundo alrededor. O sea, ¿pueden estar conscientes solamente que no pueden expresar, no pueden comunicar? Hay tipos de afasia, hay varios tipos. Una de ellas conserva la comprensión por completo, pero no puede expresarse. Hay otro tipo de afasia en la que sí, lamentablemente, no comprende y se expresa, pero de manera errónea. Hay otros tipos de afasia que, de su mayoría, son mixtas. Tanto no puede expresarse, como tampoco pueden comprender bien. ¿Cuál es el primer síntoma? Porque para que Bruce Willis haya llegado a esta decisión de retirarse de la actuación es que ya ha venido reportando episodios. ¿Cuál es ese primer síntoma al que debemos estar alerta? Ya empiezan a olvidar ciertas palabras, no pueden pronunciar adecuadamente ciertas palabras, se queda entrecortado el habla, pueden empezar con ciertos tartamudeos, incluso en algunas ocasiones. Pero cuando son eventos agudos, a veces no se avisa, aparece de repente de un día para otro. Cuando ya son efecto de un problema crónico, por ejemplo una enfermedad degenerativa, sí se puede ir presentando de poco en poco y vamos notando que tiene problemas para evocar ciertas palabras o para comprender o de repente repite la misma palabra o cambia una palabra por otra incluso. ¿Y hay algún deterioro de su aspecto? O sea, ¿podemos distinguir físicamente a una persona que tiene el rostro y alguna consecuencia? Sí, es que se asocia con otros síntomas que es lo usual. Generalmente, como le repito, no va solo. Generalmente va con una disminución de la fuerza del lado derecho. Puede ser bracito, pierna, pueden ser adormecimientos o alteraciones de la carita también. Y a ver, en nuestro país es una situación muy frecuente, más o menos cuáles son los rangos de edades donde se puede presentar. Lamentablemente puede aparecer a cualquier edad, pero lo usual, como se trata de un ictus, generalmente aparecen en personas entre 40, 60 años, personas ya adultas, adultas mayores. Y, por ejemplo, el estrés, algo de esto lo puede generar, ¿qué lo puede causar? El estrés no, tiene que haber un daño cerebral. El estrés en sí, si es que llega a subir la presión y como consecuencia de la hipertensión te causa un ACV, ahí podría ser. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la fascia y la disartria, que es la enfermedad que en su momento reportó el roquero peruano Pedro Sález Vértiz, que también tiene una dificultad de habla, pero es un problema más neuronal? Sí, lo que pasa es que la disartria es una alteración en la articulación de la palabra, o sea, todo lo que vienen a ser los órganos de la fonación. La enfermedad de Pedro es una esclerosis lateral amiotrófica y, por lo tanto, le dificulta la fonación, la articulación de la palabra. En el caso de Bruce, el tema es una lesión cerebral, en cambio de Pedro no hay lesión cerebral, la lesión es en la articulación. Aquí es en el área del lenguaje. Entonces, es mucho más complicado. ¿No hay terapias? Sí, hay terapias, la terapia debe realizarse lo más pronto posible, lo que es la terapia del lenguaje, hacen logopenias, hacen terapias grupales, para nuevamente reaprender a utilizar el lenguaje. ¿Se recupera un paciente al 100% o no? Depende, hay pacientes que tienen lesiones muy extensas, a veces no recuperan al 100%, hay pacientes que sí, también depende de la edad. No es lo mismo rehabilitar a un joven de 40 años que uno de 60, 70 años. Lo pueden lograr, pero tiene que hacerse desde lo más pronto posible, desde el inicio del evento. Claro, ¿qué grado es el que tendrá Bruce Willis para tomar esta decisión? Debe ser un grado avanzado en quenicoterapia. Porque finalmente trabaja con su voz, ¿no? La actuación. Gracias, doctora Marcela Alvarado, neuróloga, por hablarnos de este tema importante. Siempre se aprende algo y de verdad de estar alerta, los cuidados, ¿no? ¿Qué consejo? Obviamente esto aparece quizás de la noche a la mañana, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué personas son más propensas? En realidad los hipertensos, los que fuman pueden llegar a tener ACVs, la vida sedentaria también puede provocar estos ACVs, la hipertensión mal controlada, la diabetes mal controlada. Entonces, en conclusión debemos de tener un estilo de vida lo más sano posible. Ya sabemos que mientras controlamos bien esos factores de riesgo, el riesgo disminuye bastante. Claro, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora a cambiar de información. ¿Y sabían ustedes que existen mascotas vegetales? Bueno, sí. Usted no quiere tener un animalito dependiente que tenga que alimentar, bañar, cuidar. ¿Qué tal una plantita carnívora? Bueno, carnívora.